¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Estamos celebrando lo mejor de aquí y de allí. Tú que eres de allí, ¿qué es lo mejor de aquí cuando vives a España? Todo, su gente, su cultura, su ciudad, el cariño que hay, su música, sus artistas, todo, me encanta. Estoy enamorada de su España, iba a decir de su México, yo de mi México y de su España. Esta noche vienes acompañando a Carlos Baute. ¿Cómo surgió la colaboración? A principio de año recibí la invitación de colaborar con él, de hacer juntos este tema que se llama ¿Quién es ese? Que es un tema que compuso y produjo Carlos. La verdad es que me encantó desde que lo escuché y me dio muchísimo gusto poder hacer un tema con un artista que admiro, con un artista que ha tenido una historia y una trayectoria importante y con un profesional como él. Así que ha sido un gusto compartir y ahora estaremos compartiendo aquí el escenario con toda la gente. Nos ha contado que en septiembre le empieza un nuevo programa de televisión que se llama Tu cara me suena. Le he dicho que el pulsador a veces invita a llevar a compañeros, a imitar con él. ¿Tú te atreverías a hacer una invitación con Carlos en el programa? No lo sé. Ya he visto ese programa. Es un reto, de verdad. Qué talento. Y lo vi a él haciendo de Celia Cruz. O sea, lo hizo espectacular y me quedé sorprendida. No sé si yo tendría el talento para hacer una cosa... Pero eres actriz también. Vendría a aplaudirle mucho, eso sí. Feliz, encantada. Pero no sé. Bueno, sería una cosa de mucho, mucho, mucho reto. La verdad que mis respetos. Y aparte, cuéntanos un poquito en solitario qué estás haciendo. Creo que alguna peli se estrenó hace poco. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, este año estuve haciendo mucha promoción. Estuve en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, acá en España. Ahora de regreso por acá. Estoy feliz de estar nuevamente aquí. Acabo de estrenar una película este verano aquí en México. Y ahora, bueno, voy a lanzar mi nuevo sencillo. Y voy a hacer otra película a finales de año. Así que mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Y para cuándo te vamos a tener a ti en solitario por aquí, por España, dando conciertos, etcétera? Bueno, yo espero que pronto. Ojalá que así sea. Bueno, nada, muchas gracias. Disfruta esta noche. Gracias. Gracias.